¡Suscríbete al canal! Y hoy la administración saliente de Remberto Estrada ha quitado a estos elementos Ya no tenemos la puerta, se encuentra deshabilitada, toda grafiteada por la parte de afuera Con basura al inicio, ya no hay ventana Como ustedes pueden ver, ya los grafiteros, malhechores han adueñado de esta área En la parte de arriba se encuentra que hubo un incendio hace poco El piso se encuentra lleno de polvo, hojas, plástico, vidrios, botellas, vidrios rotos La puerta que les comentaba en un principio se encuentra aquí tirada Se ve que la tumbaron Hay condones también Esta es la parte del baño, vamos a pedir al camarógrafo que pueda ingresar Se encuentran ahí cables pelados Se ve que pues vinieron y aquí hicieron el trabajo La taza del baño se encuentra en muy malas condiciones Si ustedes pudieran sentir el olor Se encuentra desagradable, en serio Se encuentra pues con excremento No sé si puede ser de algún animal o incluso humano Ya que pues aquí puede ser refugio para las personas que viven en la calle O incluso muy cerca de aquí se encuentra el paradero Escuelas públicas donde pueden pues jalar a una muchacha Dios no lo quiera y aquí puedan cometer algún abuso sexual Las ventanas, ya no tienen ventanas Lo que viene siendo esto, no hay ventana En la parte de afuera se encuentra pues la maleza Pues que bueno, su naturaleza es crecer y adueñarse de todo Huele demasiado mal estar aquí adentro Hay ramas, vidrios rotos Pues bueno, y no solo es esta caseta A lo largo de todo Cancún se encuentra pues en estas mismas condiciones Otras casetas donde pues al inicio de la administración Que apenas acaba de salir del partido verde Que era de Remberto Estrada Pues bueno, no sé qué fue lo que sucedió Pero deshabilitaron esta caseta de policías Que ayudaba con la seguridad aquí en el área de los vecinos Pues bueno, de estas avenidas Les pedimos a las autoridades entrantes Que rehabiliten pues esta caseta de policías Donde asignen a elementos Para que puedan cuidar y salvaguardar la seguridad De cada uno de los cancunenses Bueno amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias Como acaban de ver y escuchar Le pedimos a las autoridades que rehabiliten No solo esta caseta de policías Sino todas las demás que se encuentran distribuidas A lo largo de Benito Juárez Reporto para ustedes Para Cancún Channel, Alexander Montejo Continuamos con la programación